Bueno, vamos. Hola chicos, estamos acá en Santelmo, en la Escuela de Arte Sotano Blanco, en el Pasaje Jufra, donde va a ser el evento del 22 de Julio. Sotano Blanco está ubicado en el corazón de Santelmo, al lado de la prestigiosa Facultad de Cine y al lado de la Feria de Santelmo, que es increíble. Van a poder disfrutar y ver todo mucho arte y cosas únicas que solamente se encuentran en este lugar. Así que si quieren pueden aprovechar y de paso conocer, que la verdad es que es imperdible. El evento va a ser a las 12 del mediodía, en el pasillo central va a estar ubicado el parque, donde se va a hacer el Contest, y en las otras aulas va a haber proyección de videos de skate, videos de finger, va a haber expo de arte sobre tablas, va a haber muchísimas cosas que van a poder disfrutar ese día. Vamos a contar con dos parques hechos exclusivamente para el evento. Uno de 3 metros por 2, que va a ser de madera, bien estritero, increíble. El otro va a ser un Concrete Plaza, de la marca Koki Concrete, que se va a estrenar ese día. Va a haber una demo de Dirty Monkeys presentando a todos los riders oficiales, que va a estar increíble, así que no se lo pierdan. Bueno chicos, los espero a todos, 22 de Julio, 12 horas, Santelmo, Buenos Aires, Argentina, FINGER PORT LIFE. FINGER PORT LIFE. Gracias por ver el video.